Hoy sí que me cago en todo, nada me puede importar ¿Por qué me quedé tan solo? Porque ya no existen los demás Tengo ni dónde caerme, nadie va a venir a verme Todos prefieren cualquier cosa, pero lejos de mí Los potros están echando espuma, pluma, metal, animal Estamos tan lejos del toro, no me quiero poner a cantar Me cago en todo, pero me cago en todo con amor Si nadie me cuida y estoy solo, me queda poco gas en el motor Me cago en todo, pero me cago en todo con amor Nada me importa más de lo que hay en la mesa Y podría ser peor Ni hablar de la cabeza Casi no siento terror Mirar así de desgraciado, no me deja otra opción Me cago en todo, pero me cago en todo con amor Si nadie me cuida y estoy solo, me cago en todo Si señor Qué finita es la frontera Entre la angustia y la felicidad Todo volverá a ser como era En algún momento y lugar Me cago en todo, pero me cago en todo con amor Nadie me cuida y estoy solo ¿Dónde mierda está el amor? Me cago en todo Esta vida no es para mí Me cago en todo Termino mal si sigo así Me cago en todo Merecería algo mucho mejor Me cago en todo Somos la aristocracia de la desgracia Me cago en todo Me cago en todo